Bueno, la verdad, inmensa alegría por todo lo sucedido del torneo anterior que habíamos venido. Solo habíamos trabajado una semana y jugamos el partido acá en Santa Ana. Y después se vino lo de la cuarentena. Entonces, contento de poder estar nuevamente reunido con los muchachos y nada más a trabajar. Y con las ilusiones de llegar al objetivo que es el campeonato. Pero tenemos que prepararnos de la mejor manera. Bueno, en lo que cabe, lógico que han estado parados prácticamente cinco meses. Que tal vez no es lo mismo que estén haciendo ejercicio en su casa, allá en un campo de juego. Los hemos visto bastante bien, ¿verdad? Algunos, lógico que vienen con un poquito más de peso. Pero eso, lo importante es que se puede bajar haciendo trabajos físicos con el profesor René. Y esperando pues tener a tono todo el grupo. Para allá, cuando Jorge decida ya en la parte táctica, pues todos los muchachos estén de la mejor manera. Bueno, vamos a estar entrenando una vez al día. Y todos los días, ahora que iniciamos, pues vamos corrido, vamos sábado, domingo, y ahí toda la semana trabajando. Solo va a ser una sesión por día. Y de ahí pues vamos a ir adaptándonos en la parte física, parte táctica, técnica. Para que el jugador pues se vaya complementando con todo lo que el grupo técnico le pueda implementar a ellos. Y primero Dios, pues ellos puedan acatar todo. Bueno, la verdad es una sensación bonita. En la cual una gran alegría para nosotros como cuerpo técnico. Tener a todos los muchachos, los que han quedado del torneo anterior. Más los nuevos que se han incorporado. Creo yo que vamos a ser un buen grupo. Como se les dijo, verdad, que aquí nada más es trabajo. Y que todos nos apoyemos. Tanto los que están jugando como los que no están jugando. Pues yo creo que eso va a ser importante. Esa competencia sana para que el grupo se vaya consolidando. Y pues que ellos como grupo marquen una historia acá en Club Deportivo de Fuerza. Nada más que hay que cuidarse por todo esto que estamos viviendo. Que esto no ha desaparecido. Y igualmente que apoyen al equipo. Verdad, esperando las indicaciones. Si va a ser con público al principio. O sea, las personas que puedan venir, la afición. Que vengan a apoyar al equipo. Siempre con las medidas que se vayan a implementar en el estadio. Y nada más. O sea, estar con esa ilusión de poder hacer un buen torneo. Y en especial poder lograr ese título que todos deseamos. Pero sabemos que tenemos que trabajar muchísimo para poder llegar a ese objetivo. Y nada más. O sea, la afición. Decirle que siempre apoya al equipo.